La novia del Perú, Amanda Portales, es la nueva promesa de Alfa Televisión, con su nuevo programa que lanzará muy pronto. Ella nos contó un poco sobre las sorpresas que tendrá y los invitados que pasarán por nuestras pantallas. Estoy muy contenta de poder ya pertenecer aquí a la familia de Alfa Televisión. Lo que es importante que se vayan preparando nuestras amigas y amigos simpatizantes de nuestras canciones. Entonces, va a ser un programa bastante ameno. Vamos a tener muy buenos invitados, tanto de la música rock, tendremos de la música romántica, de la música criolla, de la música andina. Ojo, que no solamente van a ser los artistas, sino también vamos a tener personajes. Vamos a tener artistas que no solamente cantan, sino también que difunden el arte mediante, ¿qué les digo?, la poesía, la escritura. Amanda Portales mandó una invitación exclusiva para todos los televidentes de Alfa Noticias para que estén atentos en esta nueva producción. Amigos de Alfa Noticias, prepárense que llega Amanda con la experiencia, con el cariño, con el respeto que ustedes se merecen. Estaré con lo mejor de mi trabajo durante los 47 años que estoy por cumplir a través de Alfa Televisión. Prepárense porque muy pronto Amanda estará aquí y les dirá, vamos de la mano con Alfa Televisión.